Persigo estrellas Como si no las fuera a alcanzar Juego con ellas Aunque sientan Que esto está tan mal Nunca me llega Esa culpa de la que hablan Solo me quedo Con la boca Bien, bien dulce Hoy no he venido a lamentar Si me buscan me encuentran Hoy En la mesa no hay lugar Yo no me quedo sin cenar No es demasiado Me parece no ver el final Siempre hay alguna Que se dejará saborear Lágrimas corren Pues a mí no me van a cambiar Así es el juego De encontrarse Donde no hay que estar Hoy no he venido a lamentar Si me buscan Si me buscan me encuentran En la mesa no hay lugar Yo no me quedo sin cenar Estando a este lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!